Aquí estoy en el Stamble Y vamos a dar una vuelta por aquí A ver que me encuentro Otro día más en mi F18 Eh... No, no Me parece que hay alguien aquí Ejem Estoy de 15.000 pies Bueno, ahí delante tengo a alguien Mmm... no sé que... Que... no me dice nada Mierda Pues bueno Me ha lanzado un misil Bueno, empezamos mal ya Me ha lanzado un misil Ahí está la estela del misil Y... Seguramente me siga el misil Por tanto, me va a escapar por aquí abajo No sé ese tío Por... Mierda, otro No es el mismo Ahora no sé ya Venga, otro Venga, otro Voy a... Voy a... 560 nudos escapándome Pero... No sé por qué... Bueno, me ha escapado del milagro No sé ni... Bueno... Buen... Bueno... Pues... Bueno, es avión, así porque sí me ha tirado dos o tres misiles, creo que uno más seguido, lo ha esquivado con las bengalas, y ahora no sé dónde está el tío, no lo veo, ahí está. Según esto lo tengo delante, así que no lo veo. Voy cargado en misila en 120, sí, mierda, otro, venga. Esto me pasa por subir de altura. Venga, me voy a callar. Venga, la madre quedó en el patio, tío. Tomate. 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 No, si, de misiles me ha tirado un montón A madre Hostia tú Antes me la voy a dar yo Que me vas a derribar con un misil hombre A madre que te parió Lo siento por el vocabulario Ahora que Ahora lo tengo yo delante Ahora que Míralo Míralo ¿Lo habéis visto? Pues ese me iba tirando misiles todo el rato Pero yo también llevo misiles Me aprecio que era un F-15 No estoy seguro Aprecio un F-15 Ahora voy yo a por él también Míralo Un F-15 parece No, o sea Me va a romper el avión Ahora te tengo yo a ti Ahora estás tú en mi morro Míralo Ahí estás ¿Ahora qué? Toma A ver, esquiva eso Uuuu Rubén Uuuu ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Míralo Míralo Tanto tirar mis misiles Que me ibas a romper Me quería Madre mía Me callo Porque yo no te he hecho nada Tío Venga, va Ahí estás ¡Pum! ¿Lo habéis visto? Venga Me ha tirado no sé cuántos misiles Venga, adiós Madre mía Lo siento por el vocabulario